Bueno, empezando el final, tenemos a Matias Diasmon con Chik y a Lanko con Game & Watch. Y bueno, ¿qué te parece este machado? La verdad es que no tengo idea. Tampoco. Supongo que el tipo, Chik hace lo suyo, acumula porcentaje y Game & Watch. Hace lo suyo, hace lo suyo. No, es llevarlo al tutut porcent y clavarle el tutut, si no supongo que se le recomplique algo para avanzar. Creo que Game & Watch puede agacharse del grado de Chik. O puede hacer eso Game & Watch, eso funciona. Eso funciona, eso es. Bueno, tenemos a Lanko en la ventaja, salto, tiro nueve, punto final. Tenemos a Diasmon, acá con menos, sumando porcentaje. Está igual en 100%, está ahí. Diasmon, no mata todavía. Sí, tiene como la ventaja, se acumula un cacho en porcentaje. Creo que una vez más y no mata. Sí. ¿Cómo se juega? Como se nota que juega Game & Watch. Como se nota que juega Game & Watch. Bueno, estamos Iben, un stock cada uno. Bueno, como ya todos saben, Chik tiene la mejor frame data. Empare movimiento, mejor compro. Ahí ya arranca, fair, fair, forward, boom, boom. Chau, dale el micrófono, Paco, que creo que no te escuché. Fair, fair, forward, forward, boom, boom. Ahí va. Y bueno. Discuta, gente. Lo vemos tirando de él, tratando de paquear. Upa. Lo levanta en el aire. Este... Y no sé qué quiere buscar Game & Watch. Yo creo que está yendo por el nueve de vuelta. Lo tiene traumado a Diasmon, así que... El efecto psicológico está, ¿viste? Tiene que evitar ser campeado acá por Chik. Que no es para nada fácil. Está como siempre cayendo con un ataque. Y Matías pone escudo. Va, Matías Diasmon y agarra. Ese es el juego de Diasmon, por lo menos. Y nuevamente mata con el throw upper. 1-0 para Diasmon. Y bueno. Sí, es duro el juego contra Chik. Es... Match-up complicado. Te va a cagar a palos y vos tenés que perseverar y... Esperar tu oportunidad. Bueno. Vemos que Diasmon cambia a Cloud. Está bien. Es uno de sus secundarios. When you lose game 1. Aunque ganó. Y vemos que van a Lylat. Muy buena stage para Cloud. Así que... Lylat, sí. Sí. Como tiene que volver, no... No, pero en la plataforma. Le viene re bien para la plataforma. Sí, pero... Si, si, si. Y bueno, empieza todo lo que estés. Pero más en Lylat. Te agarra Wario, te tiltea para arriba y... Chao. Chao Vestock. Y bueno, este... Mira. Es re fácil shulter. La gente va a tener que landear ahí arriba. Y Tau tiene toda la ventaja ahí. Vemos que Diasmon tiene la ventaja de porcentaje. Y eso, ¿sabías que tipo, si el limit neutral B, si se lo come con el bucket, cuenta como uno? ¿En serio? Sí, yo pensaba que contaba tipo los tres, pero no. Yo pensaba que no podía directamente. Ah, no, sí, se re puede. Bueno, vemos que trata de volverla, con un porcentaje. Pero... Diasmon, está jugando muy bien. Sí, está cubriendo el borde, no lo deja volver. Está cubriendo, se cubre de sus ataques. Disteral parece como si estuviera jugando Jim. ¿Vos lo está llevando de borde a borde? De una forma parecida con todos sus personajes. Y la verdad que, por ahora, la ventaja la tiene Diasmon. Y no veo a Lamp pudiendo entrar en esta pared que está haciendo Diasmon. Y ahí vemos que quita el stop. Igual cuando entra, como que entra, pega un par de golpes, ¿viste? Se va. Pero queda ahí, nunca el chipo llega. La chance de pegar el golpe fuerte. No puede llegar a aprovechar al máximo los ataques del tiro. Vemos ahí los combos de Claude. Diasmon, ya quedó como 5 Diasmon. Y ya tiene una ventaja enorme. Enormesísima. Y mata con finishing touch. Del para Diasmon. Del para Diasmon, 2-0. Muy sólido como tu bola. De verdad, ¿verdad? Bien. Bastante bien. Y bueno, lo vamos a seguir viendo en la cuina. O sea, contra... No sé. No.